Si va dirigido a los jóvenes, lo mejor es que la información la reciban de los propios jóvenes. Que nos vean como una figura de igual a igual, no como si fuese una persona mucho más mayor que ellas, que lo pueden ver como una autoridad, quizás como una madre, un padre, entre comillas, como algo que en estas edades es más fácil de no tomar tan en serio, quizás. El objetivo, dar visibilidad a la violación en cita para prevenirla y afrontar el problema de los abusos sexuales presentes en nuestra sociedad y al que no siempre se le da la importancia que tiene. Un desconocimiento que tú no le pones nombre a ciertas cosas. A lo mejor esto está sucediendo desde hace mucho tiempo, pero tú nunca le habías puesto nombre a este tipo de agresión sexual. Entonces, ahora que está habiendo tanta repercusión mediática, sí te das cuenta que esta violación en cita sucede, ocurre, se oculta. Porque sin consentimiento es una agresión. Entonces, lo mejor para poder solucionarlo y prevenirlo es darle visibilidad y empoderar a las chicas y que aparezcan unas nuevas masculinidades en los chicos que nos sirvan como cómplices para poderlos vincular o a decidir que yo soy libre. Nuevos roles que dejen atrás modelos dominantes y patriarcales en ellos y que recuerden a ellas que no están obligadas a hacer nada que no quieran a pesar de la situación previa. Es muy fácil quedar con alguien y malinterpretar cosas, malinterpretar señales. Yo creo que es importante saber que, bueno, que uno en cualquier momento, como dice la campaña, puedes estar ligando, pero eso no significa que vayas a tener que tener ninguna relación sexual y que eso te obliga a nada. En una pareja tiene que haber pleno consentimiento, tanto del hombre como de la mujer, y sobre todo una relación debe basarse en respeto mutuo. Si no hay respeto, no hay relación. Y aunque la campaña va dirigida a los jóvenes, el impacto de la misma está siendo muy bien recibida también en otros sectores de la población. Estas campañas me parecen fenomenal, para que los chicos desde temprana edad empiecen a tener mucha información, que luego siempre se queda corta. Pueden dar información y para avisar de que no es bueno hacer ese tipo de cosas, que la gente esté informada y que la gente se mentalice y que lo pase de generación en generación a los niños. Mensajes, a través de POSIT o en el FOTOCOL, insisten en ello. Sin un sí, es no. La campaña continuará recorriendo los municipios de nuestra región, sensibilizando a los jóvenes sobre la gravedad de los abusos y agresiones sexuales en los contextos de ocio.